Hay unas obras que están construyéndose porque vienen traslapadas, hay un hospital civil de Mexicali que manda como 400 millones, y hay otras que están iniciando en agua, en carreteras, más las que traemos en APP. Según gente de la CEMIC dice que hay muchas empresas que están al punto del quiebre porque no hay trabajo, no hay empleo. Yo creo que lo principal que les afecta a la Cámara de Concepción, lo principal para mí, es que antes construíamos 30 mil casas al año y ahora no hacemos 10 mil casas al año, entonces quítale 20 mil casas en todo el estado. Toda esa energía que teníamos, toda esa energía que teníamos de la IP, todos los grupos como ARA, URB, GEBA, que hoy no están, pues ha afectado mucho a ellos. Nosotros seguimos con la inmersión del gobierno en cuanto a obra pública, de todos los exenios anteriores, similar. Entonces no es el problema, el problema es que no hay vivienda y ha afectado mucho, y además el gobierno federal también tiene crisis financiera, ¿no? Por eso batallamos a veces cuando no terminamos a fin de año algunas obras, ¿no? ¿Hay algún proyecto ejecutivo de impacto para Mexicali, Mexicali exactamente este año? Yo creo que lo de las carreteras del Valle es importante, el tema de la entrada a Mexicali, el hospital mismo, en seguridad pública, pero así grandes, 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 como de una sola obra está básicamente diversificada, ¿no? ¿En total la inversión cuánto? Esperamos 1.300 millones, y en toda el estado como 4.000. Veo, la obra del Valle del 57 para acá son 5 kilómetros, ¿ustedes la están desarrollando? ¿O del gobierno federal? Las carteras del Valle en general son estatales, y están rezagadas en mantenimiento y en obras nuevas, pero lo estamos haciendo con APPs, y la federación sigue con su programa normal, pero tiene un recorte del SCT de más 30% y CNA como del 70%, los dos están recortados. Secretario, ¿cuánto tardarían en bajar todo el recurso? Todo lo vamos a crecer desde aquí a diciembre, pero siempre pasa que hay un 10, 15% que al final del año se traslapa, que se llaman refrendes. ¿Vienen APPs en estas inversiones? Claro, los pluviales, no están en esta lista, pero los pluviales en Mexicali son importantes, que ya tenemos el paquete ya firmado, y vamos a pasar más a notificar a congreso. ¿Y Centorales? Centorales lo suspendimos como modelo de APPs, pero lo vamos a concursar como obra pública financiada. Ok. ¿Y en el tema de pluviales, cuál es la empresa y hasta cuánto dinero se tiene? Bueno, tenemos dos cosas, una es que hacemos con la CNA en Apaso, y otra es que hacemos con el 5% de tarifa que se está acumulando. Ahorita la CED debe tener 50, 60 millones de pesos aguardados para el paquete de 300 millones de pesos por primera APP, que es el pluviales, y creo que la empresa es Turbaca, pero como se concursó. La empresa es mexicana. Sí, y fabrica tubos también. Oye, secretario, por otro lado, preguntarle, ¿usted cómo ve? Muchas personas están en contra de las APPs, ¿usted qué opina? Porque bueno, siguen los discursos, los foros, las pláticas, las versiones. Vamos, hay que esforzarnos más en explicar lo que son las asociaciones públicos privadas y tratar de transparentar más todavía. Lo hemos hecho en internet, le hace falta mucho más trabajo, porque yo lo que siempre he dicho es que todo el país y todo el mundo se está moviendo con las asociaciones públicos privadas. Nosotros hicimos una ley de tratar para hacerlo más ágil, pero si no la tuviéramos, estaríamos la federal. Gracias. 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 Gracias.